Carlos a las manos del cuartamento, Román Arrieta en el dominio, rechaza a largo Román, buscando en zona de ataque a Mayron George. Mayron con una marca encima, Mayron que arranca... ¡Golazo! ¡Golazo, golazo, 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 golazo! ¡Gol! ¡Golazo de Limón! ¡Golazo tremendo de Mayron George! ¡Golazo el de Mayron! ¡Que le pegó de pierna izquierda! Obviamente para celebrar, para ponerse eufóricos en 12 minutos. Bueno, así de entrada creo que es el gol del campeonato, el de Mayron George con la marca encima. Va Mayron, le pega y la bola al fondo. Uno por cero, le gana Limón el Zapriza. Bueno, aquí estamos observando la repetición dos pinos de esta buena maniobra. Ya un par de minutos atrás se había sucedido una situación similar. Marca de Machado, el intento que hacía Mayron George en esa oportunidad fuera de juego. Bien señalado, y aquí sorprende. Estas son las características de Mayron George, es explosivo. Román arriétele, arriétele, ven, arriba del servicio. Lo mide Keiner Mora, ya rechaza de cabeza. Entregándole frente, Russell, dejándole. Férico para Guzmán, Guzmán para Russell. Russell, le adelanta mucho a Russell. El trabonazo que le queda a Jeltsin. Jeltsin con apertura, ahora aparece Jordan. Jordan que la tiene, Jordan que va, le pegó Jordan. Remate el palo, rebote para Sausendor. ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Deportivo Zapriza! ¡Gol! ¡Banco de Costa Rica! De Carlos Saucedo, el remate. De Jordan Smith, no hay posición prohibida. Y Saucedo, que bueno, es un delantero que sabe dónde tiene que estar aquí. De rebote, le llega la bola, la manda adentro en 39 minutos. Limones, Fútbol Club, uno. Deportivo Zapriza, también uno. Es lo que hemos hablado del boliviano. Es un jugador con mucho sentido. Tiene ese olfato de goleador. Sabe cuándo arrancar. Está en posición legítima. No hay fuera de juego. El error del equipo limonense está en que la defensa y los hombres de medio campo, todos para atrás. Y Jordan decía, le pego, no le pego, le pego, no le pego, le pego, dijo. Y le quedó para que viniera el empate. Jugaba mejor Zapriza. Sí, me parece que obedece a una circunstancia de juego para el...